...hoy miércoles finaliza estas tres jornadas... ...que hemos tenido con el clero de la diócesis de Santander... ...el lema de este año le hemos cogido del plan pastoral... ...porque nos hemos marcado un plan pastoral... ...con una programación cada año que revisamos... ...es avanzar en la conversión pastoral... ...y misionera de toda nuestra diócesis... ...esto sale de la Evangelii Gaudium, del Papa Francisco... ...lo que quiere para la Iglesia, que seamos evangelizadores... ...evangelizadores que hemos sido evangelizados... ...que somos constantemente, somos discípulos, discípulos misioneros. Hemos tenido en primer lugar una visión... ...a nuevas realidades de nuestra sociedad... ...a adicciones, a soledades, a todo el manejo del mundo de Internet... ...como también eso esclaviza a mucha gente, ¿no?... ...pues ahora mismo el que gastemos seis horas y media de teléfono... ...diarias de consumo de Internet es como que es normal... ...cuando lo que va produciendo en la persona... ...pues son unas adicciones que van quitando en muchos momentos... ...pues ilusiones, a veces restando muchas posibilidades... ...de trabajo pastoral y en algunas situaciones también provocando... ...situaciones duras. Ver cómo esto se aplica en el ámbito de la vida sacerdotal cotidiana... ...pues es también preguntarnos qué está pasando con nuestra formación... ...qué está pasando con la capacidad de respuesta ante esas nuevas situaciones... ...y también cómo estamos los sacerdotes respondiendo a las situaciones... ...que el pueblo de Dios tiene, como pueden ser esas adicciones... ...que están, por ejemplo, en matrimonios a veces rompiéndolo... ...porque aparece una virtualidad en la propia relación que no es real... ...o por ejemplo en ludopatías o en otro tipo de adicciones... ...que realmente rompen cualquier posible convivencia. No podemos pensar, por ejemplo, en los temas de abusos... ...pues es verdad que gracias a Dios hay muy poco por ciento de abusos... ...pero no podemos pensar que por eso estamos exentos... ...o que no hayan pasado, tenemos que reconocer qué está pasando... ...tenemos que saber y reconocer las leyes que nos obligan... ...como ciudadanos de un estado, tenemos que saber... ...que somos los primeros implicados en favorecer que no haya abusos... ...o en cómo afrontarlos si es que llega... ...es decir, ese reconocer que el Papa Francisco le decía... ...en el sinodo a los jóvenes, a mí me parece que es... ...y pasa por los sacerdotes, por una formación y actualización... ...que tiene que ser profundamente necesaria. Luego también hemos querido dedicar una jornada... ...a la misión del sacerdote en la Cáritas, en la Cáritas Parroquial... ...que no es un grupo más de la parroquia... ...sino que la parroquia es Cáritas. La figura del sacerdote como aquel que cuida... ...a los más frágiles, a los más pobres... ...siendo el hombre de la caridad... ...junto al hombre del culto y al hombre de la palabra... ...y además por su misión y su ministerio... ...en la comunidad cristiana, aquel que impulsa... ...comunidades con un rostro samaritano volcadas... ...en los más pobres, en los más frágiles de nuestra sociedad. Fundamentalmente voy a abordar ese tema... ...y voy a dar algunas pistas de cómo acompañar... ...cómo acompañar a las personas vulnerables... ...y cómo animar, dinamizar y encauzar... ...la acción caritativa y social... ...en la comunidad, fundamentalmente... ...en la comunidad parroquial. A Cáritas nos da mucho miedo... ...esas colas del hambre ¿no?... ...donde la gente... ...que de por sí ya va... ...en muchos momentos... ...con una situación... ...de pesar por lo que están viviendo... ...por lo que les supone también tener que acudir a pedir... ...a una institución ¿verdad?... ...esas imágenes dañan... ...dañan o por lo menos así lo pensamos ¿no?... ...y nosotros buscamos... ...otros medios... ...una ayuda de una manera mucho más discreta... ...una ayuda... ...que a lo mejor no tiene por qué ser en especies... ...hay otros modelos ¿no?... ...ya se están implantando... ...pues a modo de tarjeta solidaria ¿no?... ...que va siempre... ...desde un acompañamiento y un seguimiento... ...no se trata de darle un dinero... ...sino de ver cómo... ...se le ayuda... ...de una manera digna... ...y se le acompaña... ...en ese proceso. El mismo Papa Francisco nos dice... ...que la atención inmediata... ...a las necesidades básicas... ...debe ser algo... ...transitorio... ...el objetivo es... ...ayudarles a vivir con dignidad... ...mediante un empleo... ...digno y estable... ...y desde ahí una tercera tarea... ...que es... ...cómo juntos... ...vamos logrando... ...transformar una sociedad... ...que en algunas dimensiones es injusta ¿verdad?... ...¿verdad?... ...bueno... ...eh... ...primero... ...que Cantabria es una sociedad... ...eh... ...generosa... ...solidaria... ...y eso se muestra... ...eh... ...tanto en las aportaciones... ...en la doble equis... ...eh... ...eh... ...como también... ...en las ayudas... ...y en la solidaridad... ...con respecto a Cáritas... ...Cáritas diocesana... ...que tiene por cierto... ...un equipo magnífico... ...eh... ...con Sonsoles... ...eh... ...Fernando el Delegado... ...y... 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 ...que les toca a ellos... ...pues un poco... ...coordinar y dinamizar... ...¿no?... ...la acción de Cáritas... ...en la diócesis... ...eh... ...ayer tuve la suerte... ...y fue un regalo... ...conocer... ...eh... ...un proyecto precioso... ...eh... ...eh... ...el Hogar de Belén... ...eh... ...acompañado por las religiosas... ...eh... ...eh... ...de la Caridad de Santana... ...hermanas de la Caridad de Santana... ...que están haciendo... ...junto con Cáritas de Santana... ...una labor... ...excepcional... ...de acompañamiento... ...la doctrina social de la Iglesia... ...es para mí... ...una de las grandes desconocidas... ...eh... ...en la misma Iglesia también... ...eh... ...necesitamos que... ...tanto... ...eh... ...los sacerdotes... ...como... ...eh... ...los fieles... ...de nuestras comunidades cristianas... ...eh... ...vayan profundizando... ...y conociendo y profundizando... ...en la doctrina social de la Iglesia... ...que es la doctrina social de la Iglesia... ...en el fondo es... ...eh... ...entre el Evangelio... ...y la realidad social. El último día... ...hemos tenido un tema también muy importante... ...que es el... ...el papel de la mujer... ...dentro del magisterio de la Iglesia, ¿no?... ...eh... ...sobre todo en esta semana... ...del 8... ...del 8M... ...pues... ...creemos importante... ...reflexionar sobre... ...eh... ...evangelizamos con las mujeres... ...eh... ...eh... ...nos necesitamos... ...y en la Iglesia... ...la mayoría son mujeres, ¿no?... ...primero que hay que reconocer con... ...con... ...con claridad y con valentía... ...que el tema de la mujer... ...eh... ...en el magisterio de la Iglesia... ...se incorpora... ...no sé si tarde... ...podríamos decir que tarde... ...quizá... ...un... ...poco después de... ...o... ...casi... ...tres décadas después... ...de todo el movimiento feminista... ...eh... ...eh... ...que es muy significativo... ...eh... ...distinguiendo en esas reivindicaciones... ...unas más ajustadas... ...otras más discutibles... ...eh... ...eh... ...y yo creo que fundamentalmente... ...el punto de inflexión... ...lo encontramos en... ...a partir de... ...Juan Pablo II... ...y aparecen... ...en el horizonte... ...reivindicaciones... ...muy rompedoras... ...que... ...que... ...que obligan ahí al magisterio... ...a tenerse que pronunciar... ...primero... ...sobre temas... ...de antropología... ...sexual... ...eh... ...tratando de hacer una interpretación... ...mucho más... ...eh... ...personalista... ...de lo que es... ...el matrimonio... ...de lo que es... ...la relación entre los sexos... ...y paulatinamente... ...yo creo que a medida que la mujer... ...va ganando terreno... ...en... ...la política... ...en la economía... ...ese... ...ese magisterio... ...eh... ...paulatinamente a su vez... ...va rompiendo esos techos de cristal... ...eh... ...eh... ...que hay que... ...diríamos que replantear... ...eh... ...muchos planteamientos... ...culturales... ...y subrayo esta palabra... ...culturales... ...de la propia iglesia... ...eh... ...hasta el punto que diríamos... ...que en el magisterio más reciente... ...sin rubor... ...se habla de planteamientos machistas... ...dentro de la propia iglesia... ...eh... ...que obligan... ...a asumir... ...primero... ...esas discriminaciones... ...sin visibilizaciones... ...dentro de la iglesia... ...y segundo... ...positivamente... ...abrir espacios... ...de participación de la mujer... ...en la iglesia... ...es un hecho... ...que la iglesia... ...la mujer está... ...activamente... ...más presente... ...que el hombre... ...en... ...en ámbitos... ...muy distintos... ...de la iglesia... ...eh... ...es cierto también... ...que... ...todavía... ...la presencia... ...de las mujeres... ...en órganos... ...de decisión... ...de la iglesia... ...en general... ...y en España igual... ...es una asignatura pendiente... ...eh... ...la última reforma... ...del Código de Derecho Canónico... ...nos está demostrando... ...que hay mucho más espacio... ...mhm... ...para los laicos... ...en la organización de la iglesia. Yo tengo la percepción... ...de que... ...de que... ...el Papa Francisco... ...eh... ...ha hecho suya... ...una verdadera hoja de ruta... ...eh... ...eh... ...en el lenguaje... ...en los gestos... ...los gestos... ...eh... ...eh... ...comunicativos... ...pero también... ...en los gestos decisionales, ¿no?... ...eh... ...está tomando... ...medidas claras y concretas... ...para abrir... ...ese camino... ...que asumen... ...dentro fundamentalmente... ...de la iglesia... ...eh... ...de manera... ...muy clara... ...muy incisiva... ...con nombramientos... ...eh... ...en distintos dicasterios... ...eh... ...con asunción cada vez mayor... ...de responsabilidad... ...mujeres en la iglesia... ...yo creo que... ...vamos a seguir viendo cambios... ...eh... ...importantes. La iglesia se ha ido... ...manifestando a lo largo del tiempo... ...pues con una postura mucho más... ...abierta hacia las mujeres... ...en muchos aspectos... ...hemos... ...visto como hace poco... ...el Papa ha abierto un camino... ...que es... ...el de poder... ...ser instituidas... ...en el acolitado y el lectorado... ...de las mujeres... ...que antes estaba reservado a los varones. Este... ...digamos que es el segundo... ...encuentro diocesano... ...donde nos podemos ver la cara... ...a los curas de cerca... ...quiere ser... ...eh... ...una apuesta... ...eh... ...para la formación... ...integral del sacerdote... ...que no sólo son... ...en estos tres días... ...sino que es a lo largo de todo el año... ...cada sacerdote... ...a nivel personal... ...eh... ...con el estudio... ...con la... ...la formación personal... ...y después a nivel arciprestal... ...también tiene sus encuentros formativos... ...y a nivel... ...diocesano... ...digamos que son más bien... ...estas tres... ...charlas que... ...que tenemos juntos... ...con nuestro obispo... ...y que buscamos... ...ponentes... ...de otras partes de... ...de la Iglesia de España".